Si todos los que se hubieran estado aquí, seguramente se hubieran emocionado. ¿Son borgianos? ¿Hay borgianos acá en la sala? Sí, y arlstianos también. Arlstiano también. Bueno, para borgianos y no borgianos, para todos. Estas son dos variaciones sobre el Ale. Obviamente, cuando escribí esto, debo reconocer que yo a borgianos no lo entendía. Por desconocimiento, no lo entendía. Y bueno, las dos variaciones van a reflejar eso de una forma amena, pero para ver que está reflejado. Y bueno, la casa esta de la calle Garay habla supuestamente de un octahedro que había en el sótano, que reflejaba todos los puntos del libro. Palabra. Uno, dos, tres. Hola, Borges, soy mi termo, la Betty, tu papuza, la más agraciada, tan lejos de la luchoa enlatada y tan cerca del caminar. Uno, dos, tres. Hola, Borges, soy mi termo, mi verbo pretende alcanzarte desde esta vasta franja celestial, pero me enervo. No, no, no resisto a esta platónica muerte y solo vanos recuerdos eróticos con serlo. Claro, de mi primo hermano. Uno, dos, tres. Hola, Borges, soy mi termo, tu caprichi, no, Nintendo. Ah, American Way Online. No comprendo, no contengo, no reprendo, no retengo, no te atiendo, no te entiendo. Ni vos a mí, Borges, ni vos a mí.